Gracias. Bueno, yo creo que fue un debate que como todo debate tiene fases, tiene también momentos y como para todas las personas, pues cada uno se queda con algunos aspectos del mismo. Yo creo que hablando en general primero, el debate significó en la noche del lunes, en primer lugar, visionar lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo. Nuestro país necesita tener modificaciones legislativas para intentar que no haya bloqueos, que una vez que la gente, como sucedió en el mes de abril y también en mayo, así se reafirmó, no solo en España sino también en Segovia, que el Partido Socialista era la fuerza más votada y bueno, pues ha habido transformaciones políticas en las que no han aceptado el resultado y directamente han optado por el bloqueo. Quiero decir también que yo creo que el presidente y el candidato socialista Pedro Sánchez, yo creo que fue el que hizo las propuestas más importantes, las propuestas de futuro, lo que nuestro país necesita y yo me quedo con algunas que interesan mucho la provincia. Hablo claramente del reto demográfico, incluso se planteó la posibilidad de que haya en el futuro un ministerio para que todas las políticas de nuestro país que engloban este problema puedan caminarse a través de una cartera ministerial y bueno, pues creo que es muy importante para provincias como la nuestra, que siempre recuerdo que en los últimos 10 años han desaparecido 10.000 personas de nuestro censo y bueno, pues creo que sirvió para sobre todo para que la gente que viera que la única persona ahora mismo como candidato y espero que en un futuro rápido como presidente que tiene las cosas claras de cómo llevar el designio del país es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez propuso que para formar gobierno se dejara gobernar a la lista más votada y Pablo Iglesias lo que dijo es que eso era cambiar las reglas del juego. Bien, está claro que hay que buscar una fórmula y para cambiarlo legislativamente hablando primero tiene que haber parlamento, primero tiene que constituirse la 14 legislatura en el Congreso y en el Senado para después cambiar las leyes, ¿no? Pero seguramente en la situación política cae que hay una cita electoral y hay más partidos políticos, con lo cual siempre el respeto máximo desde luego a la decisión de los ciudadanos, pero eso significa que cuanto más partidos políticos más dificultades existen de formar gobierno y sobre todo de que haya estabilidad. El país tiene que buscar estabilidad y tiene que ser para cuatro años. ¿Para qué? Para tomar las decisiones económicas necesarias, las decisiones legislativas mediante el proyecto de ley necesaria, para tomar el pulso a los problemas que tiene el país, que son muchos y que hay que solucionar. Y yo creo que para ello hay que cambiar. Entonces lo que hizo el presidente fue decir que él como propuesta ante el bloqueo es, bueno, déjenme formar gobierno, que haya investidura y que luego haya un gobierno parlamentario, es decir, que el parlamento sea en el que se decida, bueno, pues los textos legislativos, los presupuestos en general del Estado, etc. Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad si los ciudadanos y los gobiernos nos apoyan, que es constituir un gobierno y luego buscar los apoyos parlamentarios necesarios. Bueno, en este sentido van muchas de las preguntas de los lectores. Voy a empezar porque es una batería. Rosario pregunta a todos los candidatos, es una pregunta que se la vamos a hacer a todos. Después de cuatro elecciones con prácticamente los mismos candidatos a presidir el gobierno, ¿quién tiene la culpa del bloqueo que sufre el país? ¿La incompetencia de los políticos o la indecisión de los ciudadanos? No, los ciudadanos no tienen nunca la culpa, al contrario, al contrario. Yo comprendo, yo no me dedico a hacer política simplemente de salón, sino que yo recurro habitualmente a la provincia. Yo recorro habitualmente, el Partido Socialista se obvia tiene casi 70 alcaldes y yo estoy permanentemente en contacto con cada uno de ellos, con las asociaciones de los municipios, con las problemáticas que nos plantean y yo comprendo que la gente, bueno, pues pueda sentirse de alguna manera durante mucho tiempo llamado a las urnas. Pero, mira, yo a los segovianos les digo, durante muchos años hubo generaciones que no tuvieron la oportunidad de decidir y de votar. Cada día más la participación es necesaria en la gobernabilidad. Yo creo que la participación es muy importante cada cuatro años, pero también debería de ser muy importante para cuestiones más cotidianas. ¿Por qué? Porque la interconexión que tiene que haber entre la ciudadanía y los que tenemos la voluntad de representarles en las diferentes instituciones tiene que servir para que sea mucho más fácil la interconexión, el debate, las propuestas, las quejas. Y también, ¿por qué no? Bueno, pues si acertamos también los aciertos, ¿no? Entonces, creo que es necesario decir a la ciudadanía que la situación se termina si todos somos capaces el próximo día, 10 de noviembre, de conseguir un gobierno estable, un gobierno progresista, que es lo que ya decidieron, pero con los más apoyos necesarios para que sea más difícil el bloqueo. Quien bloquea son los que tienen que dar oportunidades. Nosotros lo hemos intentado y tenemos la hoja de ruta, el proyecto y el líder preparado para gobernar nuestro país. ¿Pero no ha faltado política, no ha faltado capacidad de negociación? A ver, yo no quiero... La exclusividad creo que no es positiva para nada. Claro que todo el mundo se pueden cometer errores y todo el mundo no somos perfectos. Yo no lo soy, bajo ningún concepto, ¿no? Pero yo quiero decir que muchas veces lo que hay que mirar es... Hay muchas formas de afrontar... Es como la vida, es como las cuestiones laborales, las cuestiones personales. Hay veces que hay que mirar más allá del día de hoy. Hay que pensar en el día de mañana, ¿no? En política es fundamental tener un proyecto a medio, a corto y a largo plazo. Y nosotros lo que hemos pensado desde el primer momento es que había que tener un gobierno progresista en nuestro país, pero que tenía que ser un gobierno solo, no dos gobiernos en uno. Que tenía que haber un gobierno que tuviera la estabilidad dentro del gobierno, bajo la dirección del presidente y bajo el trabajo de los ministros. Y bueno, pues había asuntos tan importantes como el de Cataluña y otros que vienen detrás, en los que había otras formaciones políticas que teníamos una gran diferencia. Entonces, era muy complicado. Si no existía una hoja de ruta clara, un proyecto común en algunos aspectos, por supuesto no digo mimético, no digo exacto, pero sí común en algunos aspectos, era muy difícil esa cuestión. Por lo tanto, más que falta en nuestro país de eso, yo pongo un mismo ejemplo, Portugal. Portugal va caminando en la segunda legislatura con un gobierno socialista monocolor, apoyado desde el Parlamento por las otras fuerzas de izquierdas. Y no les está yendo mal. ¿Por qué en España no es posible esto? Quizás pueda haber algo más de cuestiones personalistas, de querer asumir cargos personalistas. Yo creo que la ciudadanía lo que tiene que pensar es que aquí en Segovia, fundamentalmente en Segovia, el progresista, si quiere que su voto tenga representación, si quiere que su voto sirva para parar a las derechas, la única opción es el Partido Socialista. No existe otra. Seguimos con preguntas de los lectores en esta línea. Antonio pregunta, ¿cómo espera que los votantes volvamos a confiar en su partido después de ver cómo se le da otra oportunidad a la derecha española de gobernar? ¿De verdad importa más quién se sienta en el asiento que una coalición de izquierdas gobierne el país? ¿De verdad importa más quién se sienta en el asiento que se desbloquee el país de una vez? ¿No es hora de que los partidos políticos paséis de la crítica a la autocrítica y comencéis a estar a la altura de la situación política del país? Bueno, son varias preguntas. Son varias. Intentaré contestar a todas. Espero no dejarme ningún respecto. A ver, lo primero. Hombre, yo quiero decir a Antonio, creo que se llamaba, yo quiero decir a Antonio que yo estoy dispuesto, cuando él quiera, a ver que yo ahora mismo, como candidato, yo soy un ciudadano más de esta provincia. Que, bueno, pues que he tenido el honor, en este caso, de durante estos últimos años, pues, aportar todo lo que he podido y más para la mejoría de la provincia de Segovia y, por lo tanto, no tengo grandes diferencias a lo que él pueda tener con respecto a esta situación. Pero las cosas no son tan fáciles como lo que él algunas veces plantea. La capacidad de negociación o la capacidad de llegar a acuerdos tiene que ser mutua, pero hay diferencias, evidentemente. Es decir, lo que creo que todo el mundo entiende es que el Partido Socialista ofreció cinco propuestas diferentes a Unidas Podemos para formar gobierno. Cinco. La primera se propuso que hubiera una investidura de Pedro Sánchez con un gobierno socialista monocolor con apoyos parlamentarios. No fue posible. La segunda, dijimos que haríamos un gobierno parlamentario. Es decir, que todas las decisiones fueran desde el Congreso para que los grupos parlamentarios que apoyaran tuvieran esa opción. La tercera, ofrecimos que personas de prestigio, de ahí su pregunta. Nosotros, el gobierno de España, la inmensa mayoría de los ministros no son militantes del Partido Socialista. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo que hizo fue buscar en cada ministerio a una persona de prestigio, que supiera y conociera el tema, que pudiera desarrollar una política bajo el conocimiento de la realidad que tenía que gestionar. Por lo tanto, no es cuestión de sillones. El Partido Socialista tiene muchísimos militantes que podían haber sido ministros. Y, en cambio, el presidente eligió eso. Eligió lo más fácil para el país que era tener a los mejores o de los mejores en cada ministerio. En cambio, hay otras fuerzas políticas que no, que exigían ministerios con nombres y apellidos. Por lo tanto, no está en nosotros el problema. Está en los que quieren el sillón bajo todo concepto y con un nombre en ese sillón. Porque ofrecimos como tercera propuesta, como te decía, personas de prestigio. Que Unidas Podemos nos diera las personas que entendía de prestigio por áreas que, bajo un parámetro lógico, fueran elegidas después para formar gobierno. La cuarta propuesta que hicimos fue hacer un gobierno de coalición, una vicepresidencia del gobierno y tres ministerios. Vivienda, Igualdad y Sanidad. Fueron calificados, como todos sabemos, por floreros, etc. Para la izquierda, para alguien de izquierda, decir que políticas de vivienda, que políticas de igualdad, que políticas sociales o que políticas sanitarias sean floreros, yo creo que ahí se demostró claramente, y termino respondiendo a la pregunta, es que no fue por nosotros, es que intentamos el máximo para poderlo hacer. En el debate 5 se pudo ver a Pablo Iglesias ofreciéndose de nuevo para formar gobierno a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez le vimos dirigirse, PP y Ciudadanos, en contra de las bases que piden con el verano. No es cierto, no es cierto. Eso es el mantra que utiliza una parte de la izquierda para lo mismo. Mirad, lo que el presidente del gobierno claramente ha dicho es que siempre lo lógico es entendernos con la izquierda. Nosotros somos la izquierda realista. Nosotros somos la izquierda que hace posible los proyectos, la que ha transformado este país, la que ha conseguido durante mucho tiempo poner las personas por encima, con derechos, con libertades. ¿Que nos hemos equivocado? Seguramente. Pero hemos gobernado más que ningún otro país y somos los causantes del estado del bienestar. Los que hemos apuntalado la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, los que estamos defendiendo un sistema público de pensiones. Es decir, lo que la gente normal día a día necesita somos los padres. Por lo tanto, en ese sentido, elecciones no puede haber elecciones porque somos realmente los que lo hemos conseguido. Eso sí, con el apoyo de la ciudadanía, porque si no, nosotros no seríamos nadie. Pero cuando el presidente del gobierno se dirige ayer, no es para buscar un apoyo. Es para buscar la responsabilidad de que quien hace muy poquito tiempo decía que para formar gobierno en un país, el Partido Socialista se tenía que abstener porque la economía iba mal, porque las empresas lo necesitaban, porque los trabajadores lo necesitaban. Y yo ahora me dirijo a ellos y les digo, ¿y ahora no? ¿Y ahora no necesita este país un gobierno? Entonces, es muy diferente ofrecer un acuerdo a decir, déjame gobernar con una abstención. Que yo buscaré en el Parlamento, lógicamente, pues las políticas sociales con la izquierda, yo buscaré en el Parlamento las medidas de Estado con todos los partidos políticos constitucionalistas, yo buscaré en el Parlamento las medidas, si hay que tomarlas, ante crisis territoriales con quien quiera apoyar al Estado. Es decir, lo que Zapatero hizo durante unos años de su gobierno. El presidente Zapatero no gobernó con mayoría absoluta. Las dos legislaturas tuvo que buscar acuerdos para sacar leyes adelante. Y se sacaron muchas leyes adelante muy importantes en la historia social de nuestro país. Por lo tanto, no tiene que ver nada. El presidente lo ha dicho por activa y por pasiva, el Partido Socialista no va a ver una gran coalición. No vamos a gobernar con el Partido Popular. Lo que pedimos a todos los partidos es responsabilidad. Si ustedes no pueden gobernar, al menos faciliten la investidura. ¿Con quién vamos a apoyar las leyes importantes sociales? Por supuesto, con nuestros socios naturales de espectro político. ¿Pero con quién tenemos que buscar acuerdos? Con todos. Porque somos un partido capaz de buscar, y lo hemos demostrado durante nuestra historia, de buscar acuerdos, diferentes acuerdos, diferentes temáticas, cuando lo que está por encima de todo es el bien del Estado, de nuestro país y de la ciudadanía. Seguimos con la última pregunta sobre este tema, que como ve, preocupa mucho. Preocupa. Claro que preocupa. Santiago Álvarez pregunta. ¿Qué harías para que tu partido volviera a recuperar el significado de sus siglas después de haber visto la, 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 puntos suspensivos que ha hecho tu jefe forzando nuevas elecciones? Bueno, por mucho que yo respeto a Santiago lo que es su opinión, faltaría más, ¿no? Pero venga, el Partido Socialista tiene 140 años de historia. No hay ningún otro partido político, salvo el Partido Nacionalista Vasco, que en la etapa democrática haya estado en todos los asuntos, en su pacto de la Moncloa, en todos. Los demás, todos, o son nuevos, o han cambiado de siglas, o han tenido que desaparecer para volverse a creer, a crear, etc. Por lo tanto, el Partido Socialista es el garante en nuestro país y en esta provincia de las políticas sociales, de las políticas que afectan al día a día de la gente. La que afectan, por ejemplo, ahora, que hoy es un tema de actualidad, las 35 horas en la Junta de Castilla y León, que estamos apoyando a los trabajadores públicos de esta provincia y de esta comunidad autónoma ante la falta de acuerdo y la falta de palabra y la falta de compromiso por escrito de un gobierno de las derechas en Castilla y León que no es capaz ni de cumplir lo que firma. Por lo tanto, siempre hemos sido los garantes de la lucha de la clase trabajadora y lo vamos a seguir siendo, porque somos, además, el único partido que tiene la E de España y la O de Obrero, 140 años seguidos. Por mucho que se diga, lo vamos a seguir defendiendo. Y el presidente del gobierno lo que ha hecho es tener, en este caso, ser hombre de Estado, estadista. Porque yo le preguntaría a Santiago, ¿él cómo hubiese visto que ahora, ante la crisis en Cataluña, cómo hubiese visto que hubiese el presidente del gobierno por la mañana hubiese dicho un mensaje en Cataluña y por la tarde otro partido político en el gobierno hubiese dicho un mensaje diferente? Es que tenemos posiciones diferentes en asuntos muy importantes. Nosotros no estamos de acuerdo de la autodeterminación. Nosotros no estamos de acuerdo en hacer referéndums ilegales. Nosotros es la Constitución, piedra angular, el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, por supuesto, dada por el pueblo para el autogobierno de un territorio, como el de otros, como el de Castilla y León, y fundamentalmente el Estado de Derecho. Por lo tanto, si alguien no incumple, ¿qué hicimos en su momento? Apoyar al gobierno, al Estado. Nosotros sí que lo hemos hecho, ahora estamos solos. Porque todos los partidos políticos se dedican a sacudir al Partido Socialista cuando la realidad es que estamos solos defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo los poderes judiciales, todos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que cada uno tiene su parámetro y tienen que actuar. Y por lo tanto, ya digo, nosotros tenemos la E de España, el único partido, y la O de Obreros, el único partido. ¿Usted personalmente considera que parte de la militancia se arrepiente de la repetición electoral? No, no. La militancia no se arrepiente de la repetición electoral. A ver, vuelvo a repetir, ¿hay algo más democrático que elegir los designios de presente y futuro de tu país? ¿Hay algo más democrático que cinco minutos? Ir y votar por el futuro de tus pensiones, votar por el futuro del empleo público, por revertir los recortes, porque la economía tenga un gobierno que pueda tomar decisiones, porque aquellos empresarios, incluso del exterior, que están mirando a España, porque crecemos el doble de Europa, y yo no voy a negar que haya síntomas internacionales de un parón. Es verdad. No tengo ningún problema de reconocerlo, porque, bueno, pues otros defectos, pero yo creo que son muy claros siempre. Pero, precisamente, para eso necesitamos un gobierno. Y tiene que ser un gobierno fuerte. No un gobierno, digamos, que esté cada día permanentemente en entredicho, sino que se tomen las decisiones en el seno del Consejo de Ministros y todo se encamine en la misma línea. Lo cierto es que las encuestas no le dan el mismo resultado al PSOE en las próximas elecciones respecto a las anteriores. Bueno, depende de encuestas. Depende de qué encuestas. Es decir, cabe el poder arrepentirse. Bueno, yo digo una cosa clara. Las encuestas son todas encuestas. Yo las leo, pero no me gusta ninguna. Lo digo claramente. Ni las que pueden ser más favorables, ni las que pueden ser menos favorables. La encuesta que vale es la de domingo. Y la encuesta que vale es cuando se abren las urnas y se dan los resultados. ¿Vale? Y durante mucho tiempo en esta provincia, por ejemplo, había encuestas que decían que el Partido Socialista no ganaría. Y ganamos las elecciones en abril. Y fuimos la fuerza más votada por primera vez en Segovia. Y ganamos las elecciones autonómicas. Y ganamos las elecciones europeas un mes después. Por lo tanto, las encuestas, el respeto máximo a los trabajadores, a los profesionales que se dedican a hacerlo, son momentos de opinión puntuales. ¿Vale? Pero yo estoy convencido que de aquí al domingo, la gente tiene que decidir. Sé que todavía hay indecisos. Y por eso también, aprovechando vuestro medio, a los segovianos indecisos me dirijo a ellos para decirles claramente que está en juego su futuro. Que lo que hay enfrente es recortes sociales. Es sin ningún rubor ir en contra de la violencia de género. Sin ningún rubor hablar incluso de legalización de partidos políticos. Sin ningún rubor el mensaje de la otra derecha ha calado en las otras dos derechas y no tienen ni siquiera la gallardía de decir claramente, porque es un gran sentimiento de cobardía, decir que hay muchos aspectos que están completamente en contra. Que es volver 40 años al pasado. Yo creo que los progresistas, la gente sensata de esta provincia, los que votaron el PSOE en abril y en mayo, y aquellos que no lo hicieron pero que ahora sus fuerzas políticas les han defraudado, yo les invito. Somos gente honesta, somos gente sensata, seguramente nos equivocamos, pero lo que sí que hacemos es defender siempre, plenamente, siempre, los intereses de los segovianos y lo defendemos siempre, en cualquier lugar en lo que tenemos representación. Lo cierto es que han cambiado las circunstancias del 28 de abril al 10 de noviembre, han cambiado las circunstancias. ¿Qué cosas considera que han cambiado principalmente, que pueden afectar a estos comicios? Bueno, pues, hombre, seguramente hay una parte de gente que, bueno, pues que no, como yo, yo lo dije hace mucho tiempo, yo no estoy conforme, vamos, no conforme, yo no estoy satisfecho de tener que ir a las elecciones. Si a mí ya me eligieron los segovianos en el mes de abril, si a mí ya dijeron que querían que las políticas que planteábamos en la provincia, pues el cambio climático, el reto demográfico, la subida de las pensiones, el empleo público, el hacer un proyecto de reindustrialización para la provincia, para generar el empleo en el sector industrial, el apoyar la sanidad, la educación, los servicios sociales, si eso ya nos dijeron que querían que hiciéramos esa cuestión, yo no estoy satisfecho de que haya que hacerlo, y comprendo, ahora bien, nunca, nunca podemos pensar que cinco minutos por votar, y por votar por nuestro futuro, puede ser un problema. Yo creo que es mejor, el domingo, los indecisos, los insatisfechos, es votar al Partido Socialista, para que luego, el 11 de noviembre, no se arrepientan, como se están arrepintiendo ya en comunidades autónomas, como, por ejemplo, en Andalucía, rebajando los impuestos solo a los que más tienen, y cada vez torpedeando más el estado de bienestar en aquellos territorios. Por lo tanto, yo me dirijo a todos ellos y les digo esto, es mejor no ir del todo contento a votar el día 10, pero no dejarlo de hacer, que luego no arrepentirnos cuatro años a partir del 11 de noviembre, porque lo que tenemos enfrente es bastante peor, bastante peor de lo que hay ahora. Una de las cosas que se han cambiado ha sido precisamente la sentencia del procés y las revueltas en Cataluña. El propio Pedro Sánchez dijo en Segovia que se preveía, que ya se preveía las consecuencias. ¿Qué solución ofrece el PSOE ahora mismo para el desbloqueo en Cataluña, teniendo en cuenta que tampoco Pedro Sánchez coge el teléfono a Torra, también hay desbloqueo en ese sentido? Hombre, yo creo que, empezando por lo último, el presidente lo ha dicho claramente y lo dijo además aquí en Segovia, lo que tiene que hacer el señor Torra primero es entenderse con la más de la mitad de los representantes políticos en Cataluña que no apoyan el independentismo. Lo primero que tiene que hablar es desde el territorio, desde la cercanía de los problemas. Claro que es un asunto que trasciende el territorio de Cataluña, pero oye, hay otros problemas en otras comunidades autónomas, aquí también los tenemos, y es nuestra tierra a lo más cercano. Bueno, pues muchos asuntos importantes en la comunidad autónoma, ¿vale? Pero dicho esto, creo que también es necesario a la gente decirle que ante unos hechos de estas características, el PSOE se ha encontrado esto, ¿eh? Porque esto se produce con gobierno del Partido Popular y las escenas del referéndum ilegal se producen ante toda Europa con una descoordinación absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora es una coordinación máxima. Estamos viendo todo desde nuestras casas, los telediarios, que los Mossos de Escuadra están actuando bajo la coordinación del Estado de Derecho. Son los primeros que están dando la cara en su tierra, como debe ser en Cataluña. Y hay una gran diferencia también. Nosotros apoyamos al gobierno de Rajoy cuando se produjo y apoyamos el 155 cuando se daban las pautas. Pero ahora es muy gratuito hablar de la Ley de Seguridad Nacional del 155 cuando la realidad es que ya hay una jurisprudencia constitucional de cómo se debería aplicar el 155 y ahora mismo no se dan las circunstancias, jurídicamente hablando. Por lo tanto, se hace mucha demagogia. Y la Ley de Seguridad Nacional se aplica si no hubiera coordinación. Pero todos estamos viendo que hay coordinación y que hay una respuesta, eso sí, una respuesta sensata. Nosotros no vamos a cometer la irresponsabilidad de utilizar términos guerracivilistas, de tanques, etcétera, etcétera. Porque toda la vía de conflicto tiene que tener una proporcionalidad. Si no, el Estado de Derecho se convierte en todo lo contrario. Entonces, por eso digo, claro que hay una diferencia con aquellas elecciones, pero lo preveíamos y lo sabíamos. Y precisamente un condicionante importante para tener un gobierno con una sola voz ha sido esto. Bueno, vamos a continuar porque ya llevamos un ratito y vamos a aterrizar ya en problemas que nos afectan a los segovianos. ¿Alguna novedad en el programa respecto a las últimas elecciones? ¿Va a haber alguna novedad que nos afecta a los segovianos? Bueno, en el programa global, ahora comentaré un poco en el programa provincial. Sí, bueno, claro que hay novedades. Hemos incorporado, durante este tiempo hemos estado trabajando con ayuntamientos, colectivos sociales, sindicales y tal y cual. La otra vez lo proponíamos, pero ahora ya lo llevamos como un decálogo de propuestas y una de ellas claramente es que Segovia necesita un plan de reindustrialización. Y lo que queremos en ese plan de reindustrialización es ofrecer la firma a todos aquellos que se quieren unir. Esa es la novedad. Era una propuesta nuestra, pero queremos que sea abierta. Queremos que sea por los interlocutores sociales, por los partidos políticos, por la sociedad civil, incluso por los ciudadanos. Creemos que es fundamental llegar al 20% del PIB provincial en el sector industrial porque es el empleo de más calidad, es el empleo que más asienta población y es el empleo que además puede mejorar el volumen y la internacionalización de nuestras empresas. Por lo tanto, es quizás una de las más importantes. Bueno, ese es tema económico. ¿Algún otro tema telecráticamente económico del programa? Relacionándolo también con la España vaciada en la que nos encontramos. La España vaciada precisamente hoy, miércoles, está en nuestra provincia Isaura Leal, que es la presidenta ahora mismo de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso y que ha sido la alta comisionada del Gobierno para el reto demográfico. También, también en ese sentido, nosotros vamos a defender y vamos a aprobar claramente una hoja de ruta para la llegada de bandancha al territorio, para que el medio rural tenga oportunidades, para defender un transporte en condiciones, una política de vivienda fundamental, sobre todo para los jóvenes, para la emancipación también en el medio rural. Y bueno, el ocio, el ocio es necesario para que los jóvenes tengan lo más cercano posible a su lugar de residencia, bueno, pues cuestiones básicas. En este sentido, ya aterrizando en Segovia, Juan pregunta, ¿las infraestructuras de Segovia que dependen de los presupuestos llegan tarde, mal y nunca, SG20, Cervantes, Juzgados, Travesía de San Rafael? ¿Para qué sirven los votos de los segovianos? ¿Sirven para solucionar los problemas o solo para votar lo que les ordena el partido? No, hombre, yo quiero decir claramente que los votos de los segovianos han servido para que ya haya un tramo de la SG20 funcionando, para que el otro vaya a un ritmo bastante adecuado para tener en los próximos meses cerrado, pero yo recuerdo a los segovianos cómo no lo encontramos cuando llegamos. Había un tramo paralizado porque el gobierno del Partido Popular no quería hacer una modificación del proyecto porque había aparecido un antiguo vertedero que había que eliminar los residuos y la empresa dijo que ella no podía construir la zapata de uno de los puentes de la SG20 si no se sacaba porque por normativa de la propia Junta de Castilla y León había que hacerlo y lo curioso fue que cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que dos años antes ya se lo había advertido la Junta de Castilla y León y no se había hecho nada del ministerio. Bueno, pues las cosas seguramente todo el mundo comprende y a todos nos gustaría que fueran mucho más rápidas, pero a sobre la infraestructura pues todas lamentablemente hablando y yo lamento y pido disculpas a los segovianos que sufren diariamente pues bueno, pues lo que significa el tener que soportar las obras pero cuanto antes va a ser una realidad y todos vamos a disfrutar de una infraestructura que por cierto animo hoy también aquí a decir que falta la parte de la Junta de Castilla y León porque falta el desdoblamiento de la SG20 en la parte autonómica cuando lo va a hacer el Partido Popular y Ciudadano ¿no? Es un buen ejemplo de lo que algunos trabajamos y otros durante mucho tiempo no llevan haciendo vamos, no hacen nada por segovia. Última pregunta ¿cuál es su porra particular? ¿Qué va a pasar en Segovia? ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿En cuánto a escaños te refieres? Sí, sí. Bueno, pues oye yo mi porra la que deseo y la que pido apoyo a los segobianos desde aquí es que tengamos dos diputados Lucía Otones periodista segovia además que es concejal ha sido tenente alcalde en Roda de Eresma y con mucha relación por aquella zona porque es una pues yo creo que una buena buena buen fichaje quiero que sea diputada porque sería muy bueno para los segobianos tenerla allí entonces espero que el resultado sea dos diputados del Partido Socialista y uno del Partido Popular en cuanto a nivel nacional yo creo que vamos a tener más escaños de los que tenemos ahora mismo en el Congreso que son 123 y bueno pues exactamente ahí ya sí que te puedo decir que no tengo una porra exacta pero creo que vamos a tener más escaños que en el mes de abril y bueno pues también espero y deseo y lo digo de verdad no porque haya que decirlo sino por el bien del país espero que sea un resultado que permita con la suficiente rapidez que haya cuanto antes un gobierno que se tomen decisiones y bueno pues que parlamentariamente podamos defender yo tengo muchas ideas muchas propuestas que tengo recogidas de los segobianos para llevar al Parlamento y espero pues que eche a rodar rápido la legislatura para hacerlo bueno ya por último puede dirigirse a cámara y pedir el voto bueno pues nada muchas gracias a vosotros a Segovia Directo por esta oportunidad que nos ofrecéis al Partido Socialista y les digo a los segobianos un mensaje muy claro van a escuchar a todos los candidatos durante estos días pero les digo que la única opción de poder parar la involución y que este país sí que evolucione en positivo en progreso con derechos que las pensiones sean públicas de calidad con garantía que suba el IPC que nuestros empleados públicos vuelvan a tener una subida de su salario con una pérdida de poder adquisitivo que acumulan en los últimos años para que nuestros trabajadores tengan ese plan de reindustrialización esas oportunidades de nuevas empresas asentadas en el territorio para generar empleo para que las mujeres sigan siendo garantes de igualdad que no se ponga en tela de juicio la violencia de género y que sobre todo no se criminalice no se criminalice a un colectivo como hacen algunos partidos políticos con mensajes profundamente negativos y también y también para que nuestros jóvenes tengan oportunidades no podemos permitirnos más tiempo esa falta de oportunidades de los jóvenes que se tienen que marchar en busca de otras oportunidades tenemos que ser capaces de retornar ese talento y tenemos que ser capaces con proyectos que aunque parezca mentira lo vamos a ver todos y algunos se lo van a tener que tragar con empleo tecnológico en Segovia con empleo tecnológico en la provincia que sirvan para que ese talento no se fuge no se marche de la provincia y ante todo eso solo hay una manera del voto útil y sensato para poderlo conseguir es el voto al Partido Socialista no hay ninguna otra acción votar a otras formaciones políticas indirectamente es votar a la derecha para que en ese reparto de votos y de escaños puedan salir beneficiados así que votar al Partido Socialista es votar ahora mismo por los intereses de Segovia muchas gracias a vosotros muchas gracias por la oportunidad bueno hasta aquí la entrevista de segoviadirecto.com mañana volveremos a la una en directo con el candidato popular Jesús Positivo hasta mañana a la